Hola, me llamo Natalia Moreno, tengo 21 años y hace un mes y medio me sometí a una operación de pecho. Tuve una visita con el Dr. Maide Weber y la verdad que yo tenía muy claro que me quería operar con él y por el pezón. Y sinceramente llegué allí y me cambió todos los estribos, es decir, me enseñó todas las prótesis que había, yo iba con una idea y me la cambió, me enseñó también los tipos de incisiones que se hacen y yo quería hacérmelo por el pezón porque no quería cicatriz ninguna y al final me lo he hecho por la parte de abajo y me ha quedado una cicatriz súper pequeñita de dos y medio, tres, porque antes las hacían de cinco centímetros y ahora las hacen de dos centímetros y medio y la verdad que he confiado en él y me ha quedado una cicatriz súper pequeñita y súper disimulada y más contenta no puedo estar. ¡Gracias!